Vamos con el mar, vamos ¡Ese es el paparito! ¡Hoy nomás, qué chula! ¡La alberada! Yo sé muy temprana edad He aprendido a trabajar Busco hacer las cosas bien Para no terminar mal Así fue como mis padres me enseñaron A mi madre le agradezco Y ella sabe que tanto la quiero Un tiempo faltó mi papá Al norte le fue a buscar Puse fuerza pa' aguantar Y a mi familia cuidar Ocho años pasaron sin ver al viejo Pero así pasan las horas Yo lo abrazo cada que lo veo Siempre le agradezco a Dios Por estar en donde estoy Y lo que tengo lo gané A mi nadie me lo dio Los regalos que en mi vida son todos Mis dos niñas que son lo más importante Encima de todo Al gobierno me metí Veinticuatro horas al día Me aporto un animal cinturón Y patrullo todo aquí Haciendo y el poni es el que me cuida Un pinazo del rubén Si yo me activa Me pongo las pilas Lo le saco al calorón Ya me acostumbrado al sol Cuando me quiero enfiestar Bucanas pa' refrescar Cerro y sueño bien alegre Y muy sencillo El jaimito es el que siempre Estó conmigo Siempre andará al tirón Una vuelta voy a dar Ya me tengo que activar Compas chiche en el millón Siempre me va a acompañar Para el señor delante Mando un saludón Se agarramos pa' los compas Y ya sabré Que estábamos en uno Ahí quedamos viejón Con el compa Juan Ramos Ale viejón Fato mi raza el calorón Saludazo como no viejo A mi compa Yair Ale viejón